La Paz La Paz La Paz La Paz Un recuerdo al chaval hambriento Que no invitaba a irse al baile Antes cuando era inocente Pero antes yo no era nadie Y ahora todo el día metido en farra Escapando pa'lante Intentando olvidarte Toreando recuerdos que arden Es un veneno que llevo dentro En la sangre metido Que va a hacer que me mate Sin que me haya siquiera querido Es un veneno que llevo dentro En la sangre metido Que va a hacer que me mate Sin que me haya siquiera querido Lo hice por ti Eso Lo hice por ti Yo lo hice por ti Yo lo hice por ti Porque me quieras Lo hice por ti Yo 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 lo hice por ti Gracias.